Los fideos, el azúcar, los huevos, la harina, el pollo y otros productos básicos estarán exonerados del impuesto general a las ventas. El Pleno del Congreso aprobó esta norma en el contexto del alza de precios de los alimentos por la coyuntura internacional. Han votado a favor 97 congresistas, 9 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley que exonera del impuesto general a las ventas los alimentos de la canasta básica familiar. Esta medida que busca aliviar la carga económica a familias vulnerables para que puedan acceder a alimentos de primera necesidad estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2022. La iniciativa también tendrá efectos en la cadena productiva de dichos productos. Se plantea el uso y devolución del crédito fiscal del IGB acumulado a la adquisición de la materia prima e insumo y otros productos o servicios utilizados en el proceso productivo de los alimentos que se exoneran por la presente ley. La ley señala que indicó PISUNAT deberán encargarse del monitoreo del precio de venta al consumidor final. Algunos congresistas se mostraron en contra y pidieron analizar más propuestas junto al Ministerio de Economía. Veamos de las tres o cuatro diferentes alternativas que hay cuál es la más potente y la que minimiza los riesgos de una medida que en un país donde pagamos tampoco el IGB, donde es tan ineficiente su recaudación, esta sea peor todavía. Un proyecto en el mismo sentido también había sido planteada por el gobierno días atrás. El pleno también aprobó por insistencia y sin votos en contra la ley de evolución de aportes del FONAVI que había sido observada por el Ejecutivo.